Dodge está dando un gran paso adelante en el camino de la marca hacia un futuro electrificado, revelando el Dodge Charger Daytona SRT, un concepto que rompe la percepción que reinventa lo que puede ser un vehículo eléctrico de batería. El Dodge Charger Daytona SRT Concept ofrece un vistazo al futuro eléctrico de la marca a través de un vehículo que se conduce como un Dodge, se ve como un Dodge y suena como un Dodge. Aquí, 9 datos curiosos que debes saber. Sistema de escape con cámara Fratsonic. Una de las cosas más curiosas y polémicas sin duda alguna es el nuevo sistema de escape, en lugar de ruidos artificiales amplificados a través del sistema de altavoces en la cabina. El sistema de escape con cámara inspirado en los órganos de tubos de las iglesias produce hasta 126 decibels de sonido desde la parte trasera del auto. El sonido pretende imitar la cadencia, no el tono, del orden de encendido de un Hemi V8. Muscle Car completamente eléctrico, así es. Dodge se vuelve eléctrico con el Charger Daytona SRT Concept, pero a diferencia de otros vehículos eléctricos. Dodge mantiene las tradiciones que definen a la marca, en lo que dicen que se conduce, se ve y suena como un Dodge. El auto concepto presenta insignias únicas a cada lado de los guardabarros delanteros, que denotan el sistema de propulsión eléctrico Banshee de 800 voltios. Está acoplado a una transmisión de varias velocidades E-Rubbed, equipada con una función de aumento de potencia, también conocida como Power Shot. Este se encargará de brindar potencia adicional para una rápida ráfaga de aceleración cuando se presiona. Trae de vuelta la insignia Fratzok. Esta insignia se vio por primera vez en el video teaser de julio del año pasado. La insignia se ilumina en el Charger Daytona SRT Concept. Si bien no significó nada en el pasado, ahora es un símbolo para los futuros vehículos eléctricos de la marca. Esta forma triangular se parece al logo original de Dodge, y es verdad. Es agradable, ya que no solo combina bien con la sensación moderna, sino que también una del Charger Daytona SRT Concept con la época dorada de la marca. La insignia Fratzok, de tres puntas, se remonta a los autos Dodge producidos entre 1962 y 1966, donde aparecía en la parrilla, en el centro del volante y en los tapas de ruedas. Tracción Ovil Drive. Además de volverse completamente eléctrico, el Charger Daytona SRT Concept se distingue aún más de sus predecesores con tracción trasera. El nuevo concepto es un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Sin revelar los detalles técnicos completos, Dodge dijo que el prototipo de tracción a las cuatro ruedas está equipado con el ingenioso tren motriz Banshee, que supera los 808 caballos actuales producidos por el motor B8 del Hellcat. El concepto con tracción en las cuatro ruedas. También cuenta con cuatro modos de conducción, automático, pista, deportivo y modo drag. Interior futurista. A diferencia del exterior estilo mozocard de la vieja escuela, el interior del Charger Daytona SRT Concept toma un rumbo más futurista. Todo está orientado hacia el conductor, como la pantalla curva de 16 pulgadas, junto con una pantalla de información y entretenimiento de 12,3 pulgadas. La pantalla más grande en cualquier auto producido por Dodge, según el fabricante. Frente al conductor, se encuentra un Head-Up Display de 8,3 pulgadas que muestra la información vital. La consola central tiene una tapa exclusiva inspirada en un avión de combate y un diseño de palanca de cambios con empuñadora tipo pistola. Luego, hay costuras plateadas en todas partes y plasma azul que te recuerda que el concepto car es completamente eléctrico. En la parte superior, obtienes un lujoso techo panorámico de vidrio. Diseño aerodinámico fiel a su herencia. Mientras que el Charger Daytona SRT Concept presenta un diseño aerodinámico moderno, el exterior también toma prestadas señales del estilo del pasado de Dodge. En la parte delantera, el auto conceptual presenta una ala aerodinámica especial que hace honor al cono de nariz del Charger Daytona entre 1969 y 1970. La línea del techo también refleja el Charger de segunda generación de la vieja escuela, pero desde la puerta hasta la parte trasera. El auto conceptual se parece al Charger de 2011 a 2015. En total, Dodge afirma que el Charger Daytona SRT Concept es un 25% más aerodinámico que el Charger real, logrando un coeficiente de arrastre cercano a los 0.25. Muy práctico. En lo que parecía más un auto de exhibición que uno destinado a la producción, el Charger Daytona SRT Concept cuenta con cuatro asientos tipo cubo. Dodge dice que es una bestia en la pista y puede satisfacer las necesidades diarias. Los asientos delanteros y traseros ofrecen suficiente espacio para las piernas de un auto promedio. El diseño de la puerta trasera se abre, lo que convierte en un verdadero muscle car práctico, como si eso no fuera suficiente. Los asientos traseros se pueden plegar completamente para proporcionar un amplio espacio de carga, que es más que otros muscle cars que lo precedieron. Varias partes de fibra de carbono. En un mundo en que los paquetes de baterías pesan bastante en los CVs, la gente de Dodge trata de combatirlo agregando mucha fibra de carbono. Hay marcos de puertas de fibra de carbono con las letras Daytona iluminadas y cubiertas de espejos que usan material liviano. En la parte delantera, el prototipo presenta entradas de fibra de carbono que se combinan con el alerón para aumentar la carga aerodinámica y el flujo de aire. Otra característica liviana, inspirada en las carreras incluyen el piso rígido de fibra de carbono y la tapa del baúl. Sin embargo, también es probable que el techo de vidrio panorámico tenga las mismas características de ahorro de peso. Desempeño tremendo. Dodge no reveló la fecha del lanzamiento del auto de producción oficial. Aún así, cuando entre en producción, tendrá que defenderse de la dura competencia de otros vehículos eléctricos. Stellantis dijo anteriormente que el tren motriz de doble motor producirá hasta 885 caballos y puede acelerar de 0 a 100 en menos de 2 segundos. El Dodge Daytona SRT Concept. No solo entusiasma a todos sus fans alrededor del mundo, sino también que prometa ofrecer una experiencia de conducción sin igual.